Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a elaborar un Carpano Cup. En una copa de vino vas a agregar mucho hielo. Con nuestra cuchara vamos a realizar movimientos circulares para enfriar la cristalería. Con la ayuda de un colador retiramos el excedente de agua. Presta mucha atención porque hoy vamos a elaborar nuestro cóctel en proporciones. Vamos a agregar un 20% de gin, un 30% de vermuto rosso Carpano. Mirá como ese vermucito va surfeando cada hielo, perri. Por último completamos nuestro cóctel con gaseosa de lima limón en un 50%. Nuevamente con nuestra cuchara realizamos un movimiento para integrar. Y para cerrar con broche de oro decoramos con dos rodajas de pepino. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que lo disfruten.